Hola lecturofílicos, hola lecturofílicos, hola lecturofílicos Bienvenidos un martes más a mi canal Hoy os voy a hablar de una lectura diferente en el mejor de los sentidos Estoy hablando de El día que se perdió la cordura de Javier Castillo Trabajo piso pareja de Zahara El día que sueñes con flores salvajes de Paola Calasar Por eso a mi me gusta tanto Estamos aquí en la plaza de Santa María Con los compañeros de la biblioteca municipal Que estamos repartiendo todos los libros Y a ver cómo se da la jornada Y es que vamos a hacer nuestro primer book haul Vamos a hablar de esos 10 libros que tienes que leer sí o sí Antes de morir, para hablar de libros, para todo vamos Esta semana voy a hablar de 5 libros que no me han gustado nada Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado Manita arriba y suscribiros a mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muchos besos y ale!